Y así es, nosotros volveremos o seguiremos haciendo historia aquí con estas Interstream Masters, estamos de vuelta desde Madrid, nosotros evidentemente no desde Katowice, pero con esta Interstream Masters, parada en Polonia, World Championship, última parada de la temporada, Bondalf antes de llegar lógicamente en verano a la temporada número 12, pero bueno, esto de aquí al futuro. Y Uniconsolov tiene que remontar, por planear un poco, plantear la situación actual para los que acaban de llegar, y Flash Wolves ha jugado un buen partido de macro, lento, pero seguro. Vamos a ver qué puede hacer para esta siguiente partida, porque realmente tiene que haber cambios dentro del draft, tiene que haber cosas más agresivas, ¿no? Saxxy, por ejemplo, con Renekton lo hemos visto muy bien, muy sólido, de hecho ha sido uno de los pilares del equipo en las peleas, se puede decir perfectamente que si Saxxy con Renekton ha sido lo que tenía que conseguir frenar el equipo de Flash Wolves, y lo han podido hacer, en cuanto lo han hecho es cuando han empezado a tirar los inhibidores y todo, y esto ha sido un problema. El tema, estaba Jace Open, a lo mejor con Jace, con el poke de Varus, teniendo Varus. Era un buen combo. Claro. Pero entonces, ¿qué pierdes? Porque Víctor y Renekton han sido fundamentales para aguantar también. Pues coges un jungla tanque. Jace jungla. Jace jungla no, pero es claro, es que ya no por ser ser ni por la partida de los Kha'Zix, pero coger en jungla algo que te pueda dar más front, hay una Rek'Sai, por ejemplo. Que para direar a Porace no va mal, contra Corquita tampoco va mal, puedes cortar Valkyrie, etcétera, y coges algo más ofensivo que no solo aguante en top. Ya, pero bueno. Y bueno, para esta segunda partida, hablamos de planes para esta segunda partida, a ver cómo está funcionando, pero tenemos la fase de Pixivans, y muy avanzada la cosa ya. Sen, Camille, Tampkins fuera por parte del equipo taiwanés, mientras que los chicos de Europa, LeBlanc, Rengar y Karma, de última elección. Varus disponible, Jace disponible, a ver qué elijan. Vamos a ver si en esta partida el Varus pasa a la primera rotación, que va a ser que no. Jace antes se ha abierto, y recordemos una cosa, Wondalf, importante, Juni y Consolov tienen que ganar desde el lado rojo. Pero tiene Jhin ahora. Bueno, puede tener Jhin, que antes se lo han baneado, hombre, que lo elija Samus, que va a elegirlo, sí, pero que tiene la opción de elegirlo, estamos hablando. A ver, me extrañaría que priorizara a Nase sobre Jhin. Ahí está. Ahí está. Además a Samus le encanta Jhin. Soy un adelantado a mi tiempo, cuéntenme. Creo que tiene que haber nacido los años 20, que ya estas cosas te las sabes. Intentaba darle la vuelta de llevarlo a más, pero no sé. A más no. Está bien. Por cierto, Cersei puede jugar Ivern, ¿eh? Cersei tiene Ivern disponible. Lo que pasa, que con... Bueno. Ivern, a lo mejor ahora, dependiendo... Si coge Ivern ahora o Unicorns, que debería, porque es un pick de Cersei que sí que le hemos visto jugar a mucho mejor nivel que este Kacis, desde luego. Y teniéndolo disponible, no te puedes arriesgar a dejárselo a Flash Wolves y que te lo denieguen ahora piqueándolo. Ahí está. No se va a complicar la vida. No, no, no. Y de dar la opción de que lo elija el otro equipo tampoco. Claro. Además, ha sido muy buen... No sé si mindgame o podemos llamarlo tradeo de pick. Tú te casas el Varus con el Seregi. Seguro, pero me quedas... O me dejas a mí el Ivern. Tamkench ha sido un problema para Flash Wolves, ¿eh? Además, es un pick... Esto es lo que te iba a decir. Contra un personaje como Malzahar, como Varus, como el propio... ¿Qué más tenían antes? Claro, no caigo. Hay otro personaje de estos. Como el propio Rengar. Pues es un personaje especialmente molesto. Antes hemos visto Van de Sindra. Parece que esta vez Maple lo va a elegir. Bondalf... Ay, 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 ay... No sé si van a coger Lulu para pelear contra este Malzahar, porque Karma no está disponible. Tampoco lo está Tamkench. Puedes poner Zira, a lo mejor. Sí, pero es que Zira... A ver, Zira va a hacer daño. Gilisane la puede jugar a muy buen nivel, eso está claro. Pero buscar un poquito más del pill, ¿no? Tienes a Cersei con Ivern. Y sumas una Lulu, la cantidad de escudos que vas a tener va a ser bastante, bastante bestia. Sí. Y le puedo hacer un contra de bueno en línea. Pues Ophira, que va a ir más a daño. Vas a matar y ya está. Unas buenas zarzas. Sindra no tiene movilidad. Varus tampoco. Malzahar tampoco. Y ya está. Unas buenas zarzas. Zarzas, ¿no? Sí, no, no. Que me ha gustado el planteamiento, digo. A la tía, lechugas. Le llamo lechugas, ¿no? A la planta te decía le llamo lechuga, pero cuando te da con la E son zarzas. Eso es muy del chiquito alcanzado. ¿Lechuga? Sí, bueno, da igual. Es una sobrada. ¿Qué tema de Vans? Rumble. Rumble fuera y ahí vienen los Vans a top lane. Maokai. Onga, onga. A ver, si van a Rumble, obligas a quitar a Maokai o ya estás enseñando que se activa a jugar Maokai. Me enfado porque sigue J's Open. Me enfado. El Rumble le pega un palizo a Maokai y le deja serio, ¿eh? A Maokai quizás de los que más, pero también a cualquiera. A Poppy, a cualquier melee. Sí, sí. Cualquier melee y más si no tiene capacidad de daño, le puede hundir a la miseria. Oriana afuera. Vemos que Flash Wolves quiere apuntar a estos baneos en la calle central. Antes banearon a Guaratea, Oriana y a Rice en el equipo de Flash Wolves. Oriana y a Rice, correcto. Aquí la diferencia es eso, ¿no? Ellos tienen el mid lane, quieren quitarse posibles picks seguros contra Syndra. Oriana es uno de ellos que va a poder farmear, pusea línea y echarse atrás. Es más, es muy difícil que la pueda matar. Tenemos que quiere Unicorn. Si quiere quitar la calle superior a otro castigador, como puede ser a lo mejor Kellen, ni siquiera apunta a WS Maokai. Pero no, Maokai, quitan Maokai ellos mismos. Esto se me hace un poquito más raro. A lo mejor quieren coger ellos el Jace, no lo sé. A ver si vuelven a quitarle exil el Rice, ¿no? No sé qué tal es el emparejamiento, evidentemente, con Syndra Príncipe. A lo mejor te obligas a comprar un Negatron o un Zutravisar incluso, que no es el gran objeto para... Rice va bien contra Syndra por el hecho, por la sencilla razón de que la construcción de Rice tiene bastante vida, bastante aguante y tienes también el Serafín. La verdad es el Serafín. Entonces tienes el escudo de tu pasiva, el escudo del Serafín. Tienes bastante más vida gracias a la vara de las edades. Va mal, o sea, no va mal, pero ahí está Rice, que lo banea el equipo de Flash Wolves de nuevo. Nos falta por ver la calle central y la top lane. Katarina para exil. Y en este señor las dagas de acero para cogerse Katarina contra Syndra. Hay que tener bemoles. Vamos a dejarlo ahí. Katarina, que es uno de sus grandes personajes, por cierto, necesita un nerfillo ya. Y el tema de los saltos con la cuchilla... Es muy difícil de jugar, realmente. Sí, el problema... ¿Sabes lo que pasa? Es muy difícil de jugar, te lo compro, pero el que la juega bien se ríe del que está delante. Eso es verdad. O sea, entiendo el punto de vista de decirme, es un high skill, high reward, efectivamente. Pero claro, es que estamos hablando del nivel donde ese skill es habitual. En fin, Pick the Graves, enseñan Nautilus. ¿Yáis contra Nautilus? Lo puedes jugar. Vas a por cuchilla negra, letalidad. No tienes por qué no, pero estando Poppy disponible, veremos si Saxe la quiere elegir para él en este caso. Va a poder jugar otra cosa en Splitplus. No tiene una composición de Poké ahora mismo el equipo de Unicorns of Love, como si la tenía antes con ese Varus. Por tanto, tiene que jugar algo más orientado a Teamfight, ¿no? Síndra, Nautilus, Graves van a querer pegarse. Va a estar en el Poké de Varus. Yo creo que una piedra sería la mejor elección. O Marfit. No tan piedra, ¿vale? Un Sander en el sentido figurado. Pero está bien el Marfit aquí. Pues nada, a farmear. Hombre, piedra, piedra no, pero Naranjas tiene unas pocas. Valga en plan para Visi Chachi. Equipo de farmeo de carro en todas las líneas, en verdad. Bueno, si acaso es el, ¿no? Es un poco el support, tanque... Está bien, sobra. Correcto. Pero bueno, aquí tenemos Home Posiciones. Recordamos que si el equipo de Unicorns of Love pierde este mapa, finalizaremos la primera serie de la jornada. Pasaremos ya directamente con la fase de Loser Brackets y que el equipo de Flash Wolves estará en semifinales junto a Rocks Tigers, que fue el ganador del grupo ayer. Bueno, nosotros recordamos también que después de esta primera fase inicia quedarán cuatro equipos. Dos en cada semifinal, evidentemente. Y que serán también el mejor de tres. Todo esto será el domingo, semifinales y gran final el domingo. Podemos llegar a tener un total de 11 partidos. Sí, pero es así. Las buenas IM. Las buenas Inter's y más de redes sociales. Las tenéis aquí por debajo. Si queréis comentar lo que queráis. Quentin vuelve. Quentin pírate. Yo qué sé lo que queráis. Es el Spain, arroba... Arroba es el Spain, lo digo al revés. Arroba bondalf, arroba cuentinlol. También tenéis nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, el Facebook, por si queréis comentar lo que queráis. Podéis ver los vídeos o las noticias. El directo también, desde Facebook. En Facebook en directo, efectivamente. Está bien, ¿no? Tener ahí el directo abierto mientras tienen los chats abiertos para tirar fichas o lo que quieras con tus amigos. Fichas a tus amigos, ¿no? Conceptos separados. Fichas o hablar con tus amigos. Está muy de moda unificar todas las cosas en una sola aplicación. Por ejemplo, las historias de WhatsApp. O sea, WhatsApp también tiene momentos y esas cosas. Salud tiene Instagram 2. Todo comprimido está bien. Recordemos, Rocks Tigers ya está esperando en esa semifinal. Proyecto que lo hemos comentado antes. Podría sumarse Flash Wolves y encima evitando a Rocks Tigers. Por tanto, pase el que pase, sea europeo o no, los que vayan por el loser bracket, por así decirlo. Van a tener partidos difíciles. Se puede repetir contra Flash Wolves o puede ser contra Rocks Tigers. Y nosotros, Quentin, que nos dicen por el pinganillo. Tenemos ya la partida prácticamente lista para empezar. A mí me lo han dicho, a ti, ¿no? Control. Control. Aquí no tenemos un gato molestando. Pero ahora sí que sí, fase... Fase maximal ya ha acabado, perdón. Tenemos aquí la grieta en invocador. El señor de la cámara que le acaban de subir el sueldo con esta presentación. Vemos la base del lado rojo como se sumaba. Lado azul para el equipo de Flash Wolves. Mientras que Unicorns, que buscan la remontada y dar la vuelta a este mejor de tres, estarán desde el lado rojo. Ahí tenemos. Bondalf, estamos de vuelta. Estamos con la segunda partida. Otra vez sin Jayce. Un Gunplank. Decías, tú necesitan una piedra. Pues toma piedra. Otro carry. Empieza además con el cristal de Zafino el Gunplank. Sí, a por el brillo. A luz del brillo. Toma ya. Piña en la cara. A ver, busca este brillo. El pico de poder que tiene Gunplank de castigo en línea. Tiene que en cuenta que los primeros niveles le vas a tirar este intercambio, ¿no? Le vas a pegar con la Q. A por Nautilus. Aquí Saxi, el daño verdadero de la pasiva que lo activa. Le ha pegado un torta aquí. Sí, sí. M.M.D. Lo de que Nautilus resete autoataque cuando se activa la W es algo que nunca he llegado a comprender, pero bueno, lo hace. No, hay muchas cosas que no entiendo. Primero, el escudo que tiene la W. O sea, ya no te hablo del daño de área, sino el escudo que te otorga de manera pasiva, ¿no? El ancla tiene demasiado rango y ancho, en mi opinión también. Sí. Y desde luego el ulti es un poco de... Sentenciado. Sí, pero bueno, al final los personajes tienen sus habilidades y Nautilus ha tenido épocas donde estaba muy rota y hay épocas que menos toma. Autotaque de la plantita. Me lleva un poquito a Doroha. Y Lissan que aprovecha. Quieren ganar a Samuxiel el push. Hay que tener en cuenta que Jhin lo tiene un poco más limitado. Juegan contra un Malzahar. Y sería especialmente interesante conseguir antes el nivel 2. Tira que puede aportar mucho. Y este emparejamiento, Bondalf, evidentemente, es un poco la gran duda. Exile, que encima le tomo todo ataque a Thunderlord. Pues no me está bien la línea en medio para Katarina. Hombre, hay que decir que siendo un campeón de cuerpo a cuerpo como es Katarina, en sus primeros niveles los puede pasar realmente mal contra Syndra. Sí. De hecho, cualquier cosa que no sea eso, perdón. Ahora ha sido una mala fase de líneas por parte del midi de Flash Wolves, ¿no? Porque teniendo rango, teniendo zoneo, habilidades, poke, Exile debería pasarlo mal. De hecho, me ha sorprendido que haya empezado con este sello oscuro. Bueno, es una apertura estándar en Kata. Es apertura estándar en Kata porque es como las mismas pociones que si llevabas la espada con la diferencia que vas a hacer que estas pociones te cubren más. Y siempre tendrás la capacidad del Snowball, perdón. Pero, de normal con Katarina en un matchup como este, que va a castigar mucho, empieza con escudo de Doroha. También podría haber empezado a lo mejor con botas, ¿no? Por una cuestión de movilidad para esquivar. Esquivar cosas también hubiera sido otra. Encima tendrías cuatro funciones en lugar de tres. Correcto. Pero, sus motivos tendrá Quentin, lo que decimos siempre. Lo que decíamos tú y yo antaño era, son coreanos, sus motivos tendrán. Pero aquí, son profesionales, sus motivos tendrán. Sí. Lo que pasa es que los coreanos, bueno, pues normalmente además ganan, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos a Karsa, doble buff, empieza graves por la parte... Bueno, caminando la parte superior. Yo sinceramente no os voy a gankear top. Aunque gankear a un Conflank no es especialmente fácil. Y gankear a un Nautilus sí que es especialmente agradecido. Y bueno, este personaje con el farmeo de la habilidad, yo os hago que nunca tengo bien. Pues ahí mi florecilla. ¡Ale! ¡Toma! De hecho, bueno, es que lo que tiene Ivern en esta jungla es la capacidad de dejar a la otra jungla fuera de la partida. ¿Te acuerdas del síndrome de Nunu, no? Que se decía mucho que lo que tienes que hacer con Nunu, esa gran frase, no creo que la dijo ahora, pero... Lo que tienes que hacer con Nunu es conseguir que el jungla rival sea tan inútil como tú. ¡Ojito! ¿Qué le intercambio? Lo ve los tradeos gratis, eh. Ahí tenemos a Beti. ¡Ay, ay, ay! ¡Samu pierde muchísima vida! ¡Cuidado, Hailey-San! Se hace dos pa' uno en la de Karris. No ha hecho nada mal, Zahar, eh. No ha hecho falta. No, 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 no. Le va a saltar. Toma ya. Tiene cuchillo otra vez. Pero espérate que viene el stun. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Exhaust! ¡Se la puede jugar Exile! ¡La torre, no! ¡No! ¡Uf! Pues el intercambio... ¡Saxi! Y ahí estaba el gackeo que decíamos. El flash del gunplank. ¿Juraría botar? Sí, sí, sí. Ha tenido que usar destello. Ha flaseado Cersei. ¿Cuándo? Lo hemos visto, ¿no? Pues el cooldown está. Creo. Estaba en medio Cersei. A lo mejor ha hecho flash Q y por eso se ha pegado con Maple Exile. Porque estaba en la zona de los picuchillos. Ah, puede ser. A lo mejor, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, va que haya el support del equipo de Flash Wolves. En cuanto a la calle central, pues una ventaja del farmeo, como decíamos que debería ser para él. Ah, que Cersei sea flasheado al encontrarse a Graves, nos comentan. Bueno, a ver si... La idea ha tocado de vida de colocar campamentos. Graves lo que puede hacerte es eso, ¿no? Es un jungla que lo apuntábamos antes, que es como Gha'Zix, pero quizá más seguro. Porque te cruzas con él, te puede reventar. Pero, si no coge el kill, él va a farmear y no va a ir nada más. También te digo que el event contra Graves no es uno de los ejemplos especialmente favorables para nuestro querido pequeño Arrebol. Y Gunplan, que como decíamos, brillo para empezar. Vigichachi estaba sufriendo. Verá que también no le farmeaba por delante Nautilus. Nautilus que se ha comprado el Nillo de Doran, el sello oscuro y posición de corrupción Bondalf. La combinación de objetos para aguantar lo más posible en línea, evidentemente de la manera más óptima. Porque digamos que son súper complementarios. Uno te da, digamos, la regeneración de mana de manera activa con el use, que es la poción. Pero la poción da más porque tienes un sello oscuro. Y además el Nillo de Doran te permite regenerar mana por la pasión. Esto es muy bien para mantenerse en larga línea de tiempo. Que ha gastado mil de oro. Más de mil de oro, de hecho. Algo que no va a servirte más allá de fácil línea, también. Pero bueno, es una mejor transición. Pero es lo que hablábamos antes también, Quentin. Que el tema de fácil línea es muy importante ahora. Está arriba esperando Karsa a que se adelante Visi Saxi. Cuidado que Saxi, si quiere buscar a estos súbditos a distancia, puede encontrarse con un Graves salvaje por la zona. Está aquí esperando en la hierba alta. Cersei está en la parte opuesta del mapa. Y esto es raro. Bueno, raro no. Ver que Graves está invadiendo a un Ivern. Porque a lo mejor está esperando que Ivern le esté invadiendo a él. Siendo el daño de Saxi. Está bastante debilitado. Tivel 6 para MMD. Cuidado que se le puede venir el daño de Saxi. Y a ver cómo sale esta Gunplan. Se abraza la torre y viene el ulti. Está muerto. Primera sangre para Karsa. Muy, muy fácil. Flash Wolves. No tiene teleport. Ay, Dios mío, qué ruina. Va a perder dos oleadas, Bondalf. Dos oleadas. No tiene el teleport disponible. Lo va a perder absolutamente todo. El farmeo lo está aguantando. Por tanto, estas dos oleadas tampoco le van a doler tanto. Nautilus no es que coja una gran ventaja con esto. Pero que sí que la coja es Graves. Que ya tiene esta primera sangre en su poder. Y realmente es un problema. Es un problema que el jungla, un jungla como puede ser Graves. También puede ocurrir con Rengar, con Ghaffix. Que empiece con esta ventaja. Le va a hacer la vida imposible. Ay, Dios. Heal y Sang. Toma, una guerra por un guarda. Acabas de perder el 70% de la vida. Y Samux que se vuelve a base. En primera elección de la de carry español. Esta es botas de rapidez. Le va a ayudar mucho. Sobre todo a esquivar a Betty. Este Varus. Esa definitiva como las flechas. Y también a correr más que los súbditos de Malfahar. Y así mitigas el daño que te va a hacer. Vamos a ver ahora a Gunplan. Que está a un nivel largo por detrás de MMD. Acaba de subir al 7. El acaba de subir al 6. Bondarf. Katarina enfocando la línea central. Ahí tenemos ese Negatron. Después, bueno. El manto de murmuración. Después puede comprar doble espada larga. Es ese que va a dejar el bujo azul. Bujo azul que, bueno. Lo cogerá Kata, quizás. O lo va a dejar. Pero podría coger Samux. O está, no sé. Tiene una oleada encima. Y ahora sería que lo cogera Samux, creo. Incluso Gilisang si me apuras. Sí. Gilisang está en base. Samux se va a poner. De momento la partida tranquila. Unicorn Solove ligeramente por detrás. Bueno, el tema del farmeo. Lo está preguntando. ¿Lo cojo yo o tú? Tú, tú, tú. Vale, vale. Realmente ninguna cosa. Hay que tener en cuenta que la ventaja de oro que tiene el equipo de Unicorn Solove está siendo un poco engañosa por la parte de Gunplank, ¿no? De manera pasiva. Muy bien aquí Exile. Este combo ha sido muy bueno. Para pokear, la definitiva de Katarina no tiene mucho enfriamiento. Tiene un minuto y medio a nivel 1, que no está nada mal. Sobre todo porque a la venida que consigas una asistencia o un asesinato lo vas a rebajar bastante. Y lo puedes usar para pokear en línea, para castigar. Y Katarina es un campeón que en los primeros niveles no es un campeón de que luego sí. Luego te borra. A ver, Jalissan viene el exhaust. Aparece Betty. Se da la vuelta. Le parte la cara al support. Saabu lo hace muy bien. La cadenita de Betty. Si le llega a la W, le hubiera... Si le da W, le pega el crítico y ya puede correr porque activa la definitiva. Sí, sí. De hecho, podría haberlo hecho quizás. Y el rojo para Saxxy. Esto es lo que te da Ivern en la jungla. Que a lo mejor hay gente que lo subestima, pero darle tu... Si estás en el lado rojo, darle el buff rojo a tu top laner y darle el azul a tu bot lane si hace falta. Sí. Es algo súper importante. Y al revés, si estás en el lado azul, darle el azul al medio. El rojo a la de Karrion, pues bueno. Que también está bien, ¿no? Aquí Exile que le hacía un poquito de castigo. Le colores tú un guachín. Uy, ha perdido el gordete. El gordete no, Exile. El gordete no, hombre. De rabia eso, ¿eh? Sí. Y Cersei moviéndose, que no está jugando una gran ventaja sobre Grapes. De hecho, va Grapes por tanto en farmeo. Saben que está Iberna ahí. No creo que vaya a conseguir gran cosa en este ganqueo. Pero por lo menos, protegerse. Ojito, Exile aquí, que le ha estuneado igualmente, pero se puede cruzar contra Meipol. Y ahí teníamos la estrenación. Viene el último. Tiene que sacar el flash. A ver, Katayna necesita el salto. Bien. El zumpo. Aparece. Graves muerto. Kill para Karsa. El bicho que estaba esperando Karsa, que estaba invadiendo la calle superior, buscándose el ganqueo sobre Saxxy. Como estaba Cersei, ha dicho, bueno, pues no voy a ganquear. Me quedo por la zona. Justamente han cazado a Exile, que no gastaba ni siquiera el extenuar. Y moría a manos de Graves, a manos de Karsa, que ya lleva dos. Quedo aquí, su bordar. Ahí va. Y ahí tenemos. Le pillaba. Viene también el ulti. Uno, dos, tres. El cuarto. Gunplan. Gastaba el suyo. Ojalá el Isaac no tenía el que le hacía falta. Gira. Hombre, le han quemado el destello a su bordar. Sabemos la importancia que tiene esto, ¿no? Malzahar te va a hacer destello R y te puede mandar a tomar viento todo. Entonces, se agradece que pierda este recurso el support de Flash Wolves. Si bien le puso la calle inferior, minuto 10. De momento la partida bastante nivelada, a pesar de estas dos kills. Es todo lo que hay de diferencia entre ambos equipos. Estas dos kills, ni más ni menos. Y Katarina, que se está desenvolviendo bien en este enfrentamiento contra Syndra. Mejor de lo que esperaba yo en un principio, todo se ha dicho. Pero aquí Cersei, que se viene ya a asediar la calle inferior con su equipo. También está Karsa por la zona. No creo que vayan a conseguir gran cosa. Siguen empeñados en este aseo. Vienen también Karsa. Toma, por saco. Ultimate Graves. Y ahora sí que no tiras torre. Estamos por detrás, ¿eh? Ahora mismo el equipo de Unicor. Solo no hablamos del Terminal de Oro. Hablamos de que en la Huna hay una gran ventaja. De que tiene su Nautilus. Gunplan también esconde muy bien la diferencia de oro real, Bondalf. Pero mira, Varus y Jhin por lo menos es una buena noticia. Samus, 20 minion por delante. A ver ahora. Uy. De hecho, también la diferencia de oro realmente se puede decir que es más favorable a Flash Wolves de la que vemos. Saxxy tiene este oro extra con Gunplan. Y eso obviamente es oro solo suyo. 0-1-0. Pero bueno, Redención ya en manos de Cersei con este Evern. Esa construcción de support. Le vemos de normal con Redención. Con el Incensario Ardiente. Con el Mikael. Todo lo que sea a ayudar a sus compañeros. Con el Solari también incluso. Y aquí quizá la buena noticia para Unicons of Love es que Syndra está yendo por una build un poquito más defensiva. Empezando con esa capa de Negatron. Y el doble anillo de Doran para tener más vida. E igual así va a llegar poco más tarde su pico de poder. No hay que tenerle tanto miedo. El dragón. El gran ignorado de momento. Minuto 11.40 de partida. Ese dragón de nube que tenemos ahí. No hay por qué matarse por él. Si Asgraves pueda farmear y sacar kills. Que lo vemos ya con ese encantamiento del guerrero. Y esas grebas del Berserker. Graves. Karsa. Y está muy metido en la partida. Sí. Sin duda. Ahí está Vichichachi. Que bueno. Galplast también está dentro. Espérate. Le vuelven a hacer la misma bien el ulti. Ahí está la pasiva. Le sacan la naranja. Le sacan el flash. Bueno. Salvo. El testillo que le queman al top laner. Una vez más. Va a ser esto repetir. Quiere pusear la calle superior. El equipo de Flash Wolves. Atento con esto. Xaxi no ha baqueado finalmente. Xerx está en la parte inferior del mapa. Así que está solo en el uno contra dos. El top laner de Unicos of Love. Va a tener que irse. Y dejar la primera torre. Que cae en manos de Flash Wolves. Y cambiamos al boleyn. Tenemos otra jugada. Ahí está Suhrar tocado. Kill para Samus. Llegaba el dot. Cuarto golpe sobre Betty. Viene el teleport. MMD. Haile Sanke Uye. Venía el escudo de Ivermira. Catalina a la piña. Para encontrar a Autirus. Aparece los ultis en Noca. Pero buenísimo. Kill para Xile. Salta otra vez de Xile. Kill y doble para Catalina. Tres, dos. Y Unicorns of Love. Se llevan tres muertes. El bondad se va a llevar torre. Y con esto se van a poner en igualdad de condiciones. Kaplan recupera un poquito con la asistencia. Ya recupera la experiencia. Y mientras tanto, eso sí, la torre de medio. Bueno, señalabas con la manita. Va a caer para el equipo de Flash Wolves. No le sale mal la jugada a Unicorns. De hecho, lo ha planteado bastante bien. Pero es que Kars se ha pegado muchísimo. Y aparte se pone a melee de la torre. Le pega con todas las balas a la torre. Y hace muchísimo daño por segundo este Graves. A ver si lo consiguen completar. Y ahí está. Dos, tres. El marcador de kills. Va a teleport, ¿eh? Teleport. La da a Gunplan una ventaja enorme esto. Exacto. Le ha devuelto la vida de Missy Saxxy. Porque además se ha metido. Llegaba tarde. Si lo hubiera cancelado, pues dices, bueno, aún tal. Pero claro, Gunplan arriba que está súper cómodo. 104 segundos para él. Aquí la acción repetida, ¿no? Cersei que se metía hasta la cocina. Recibía a Tenaza Infernal. Pero claro, no moría. Tenía escudo. Tenía redención. Y mientras tanto, Sorda, que ya no tenía el destello. Y Samux desde la distancia. Ha hecho el trabajo el resto, ¿no? MMD, que se vería muy arriba aquí. Recibía el manotazo del Cupcake. Y eso es lo que ha conseguido. Que sí le pueda colar la definitiva al completo. Que obviamente consiga los resets. Ojito, esto es en directo. ¡Uy, el ulti! La naranja la ha salvado, ¿eh? La naranja de cuanto menos vida tienes, más te cura. Así que la ha apurado bien. Si no, seguramente hubiera llegado a... Hubiera muerto. Y de momento, el eslabón que está mantiendo a Flash Wolves en la partida con esta ventaja y con este miedo en el cuerpo del equipo europeo, es este Graves, que al que se cruza, lo borra. Lleva ya un buen rato sin volver a base. Cuando lo hemos comentado hace ya... No, no, Visichachi. ¡No! ¡El Flash y el Paranautilus! No... Se lo comió con patatas, el Ancla. No, pero además ha sido la típica jugada de perro viejo de... Se va a baquear ahí. 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 Bueno, por lo menos tiene la Trinidad. Es verdad que... MMD va con una construcción completamente de armadura. Sabi de ninja. Va por esta capa de fuego solar. Y el daño mágico por parte de Unicorns, Gilisan. Aún no hace este daño. Bueno, hasta que no haga la partida y tengas el Iandri, tengas el Relay. No va a hacer gran cosa Zyra. Sí. Y exile. Obviamente con Katarina no vas a buscar matar a Nautilus por este campeón. Bueno, antes lo ha hecho. Lo ha hecho porque se ha juntado. Pero no es la funcionalidad. Que el manotazo de Zyx se lo ha levantado. Porque te puedes echar el ulti de Katarina al lado de Nautilus. Y vamos, pestañeíte que lo corta. Entonces se ha juntado y se ha coordinado muy bien ahí el equipo europeo. Mientras que lo que tiene que hacer es cerrar un poquito la partida. Si consigue llevarse alguna kill exile como ha hecho, muy bien. Pero tienes un Gunplank. Teniendo Gunplank no tienes por qué forzar nada en este momento de la partida. Y aquí tenemos a Flashwolf. Vienen a hacer este asedio a torre. Ulti de Gunplank que fuerza. Buah, esto es malísimo. Viene el barril, pero la torre va a caer de todas maneras. MMD. ¡Ay, qué ancla más buena! Pillaba a Samu y esta. Mitad de vida del burst, ¿eh? Mitad de vida del combo. Quítate eso. Que es que tiene una capa de fuga. Bueno, bueno. Dices que eso lo van a cambiar, ¿no? Eh, estos posts que hay en el foro americano de Riot Games que hablan sobre lo del futuro, el desarrollo, qué quiere tocar y tal. Me han dicho eso. Quieren hacer que los tanques no te hagan esto. En la buena, un tiro, lo han pillado Dragón de aire. Mientras tanto, para Flashwolf. Vamos a ver la jugada arriba. Ahí está MMD. También quedando Healy. Se han dejado hacerlo. Kill para Samuus. Pues la segunda de la partida para el jugador español. Intercambia a la torre tier 2 por un dragón de aire, pero mira la botlane. Mira el equipo de Flashwolves. Madre mía, cuántas pelotas hay ahí. Ahí viene Grace. Tiene rojo. Visi Chachi bajo torre. La cura. Falla. A ver, Visi Chachi. De momento esquiva todas. Se va por el barril. Quiere jalear. Y lo hace. ¡Ay, Visi Chachi! Sí, pero kill para Karsa. Estaba columneando para que Grems no le pudiera pegar a través de la torre. Estaba muy bien pensado eso. Ayer lo hizo uno. No creo de quién fue el que partida fue. Lo hizo uno. Lo hizo tú, pero uno. No uno random, sino que hubo una jugada que empezó a baitear, dar vueltas a la torre y se acabó bonito a Grems. Pero bueno, 4-4 marcador de kills. Ligera ventaja de 1000 de oro arriba para el equipo taiwanés. Claro, con una torre más es fácil de recuperar. Y le está haciendo la vida imposible a Visi Chachi. Y lo bueno es que está escalando bien. Ha muerto tres veces, pero le da igual. Tenía esta trinidad. Va camino de hacerse este filo fantasmal de Yomu. Y es lo que quiere. A más tiempo pase, más feliz va a ser Gangplank. Esto es ley. De siempre. Nautilus va a llegar a un punto en el que no. A poder aguantar uno contra uno en línea en el split boost. O sea, contra este campeón que lleva Chachi. Y Exile, que junto con Samux, son los que están aguantando en cuanto a años a la partida. Vamos a ver ahora, desde luego, la situación es ligera desventaja para Yoni con Solove. No es que haya nada perdido, pero evidentemente lo hemos dicho antes, ¿no? Tiene que tener un Gangplank en la diferencia de dos niveles por debajo. Dos niveles por debajo, va a Visi Chachi. Sí, y no, es que Nautilus va muy cebado. Pero bueno, si consigue escalar al final, pues sí. Es un personaje evidentemente útil. Viene Maple. Ahí carga las bolas para poder conectarle con hasta 6. Bien Visi Chachi corriendo. Debía escaparse sobrado. Por mucha vez que le diese. Flash fuera, quizá. Sí. Uf, he hecho Flash fuera. Y espérate. Sí. Ya. Chao. Bueno, ha quitado presión la calle central con esta rotación que ha obligado a hacer a Flash Wolves. De venir a por él. Le han quemado el destello. Tampoco va a querer pelear ahora, ¿no? Solo va a tener que estar pendiente de poder farmear y tal. No le viene tan mal aquí al top laner de Unicorn. Seguramente no es bueno perder el Flash. Pero vamos, que tampoco es el objetivo más importante que tiene que buscar Flash Wolves. Ya que va a estar dentro de lo que pueda. Siempre en estas líneas laterales farmeando. Esto sí. Betty, que va decente en la partida. Está limpiando la soledad al solito. Está impidiendo el avance de Unicorns. Que no tiene forma de pulsar una línea ahora mismo. Será lo que le falla a Unicorns, ¿no? En el momento de mostrar la partida. Luego con Gumbra, con los barriles, 5 autogrupes. Pero en este momento ahora, este minuto 18, le falta la capacidad de poder empujar a ver. Bueno, aquí tenemos a Maple. Que se hace tranquilamente la parte del río con las pompitas. Y a ver, Bondar, Visichachi. A ver, Surar también. A ver si sube al 11 ya quien está definitiva a nivel 2. Le va a ayudar bastante. Escalando lo que puede, ¿no? Ya dos sujetos de support. Ojito. Le van a dar. Ahí estaba el flash. Llegaba el Rue. También el Head-Tech. Qué buenas cadenas de Varus. También la Redención. El Teleport. Y va a pillar aquí Nautilus. Perfecto. Noca. Peluti sobre Exile. Lo ha cortado Surar. Se daba la vuelta. El salto de Exile. Mientras tanto, la pelea que parece continuar por la parte de abajo. Mira, Betty. Le falta daño aquí a Yuriko Solov. Exile y el Beite lo han comido. No. Kill para Maple. Margarita cae. Y el flash de Maple. Colretiza cae y sale el escudo. Puede llegar la Q, ¿no? Pero kill para Flash Wolves. Exile. Ha visto la codicia del kill. ¡Montal! La idea era buena. Pero Exile tampoco ha lanzado el extenuar en esta pelea para intentar mitigar parte del daño. Y lo ha intentado. Era bastante... ¿Cómo decirlo? Era posible que se llevara la vida de Betty por delante. Pero ha estado muy rápido. Ojito. Aquí Sansi, que es el encargado de defender esta oleada. No tira un esquema de 11. A ver si llega pronto. Ahí está. Por fin. Y más control de partida para el equipo de Flash Wolves. Que se pone 2.000 de la por encima. Van a poder pusear también un poco. Gran parte de esta torre de la calle inferior. Por lo menos meter la oleada debajo de esta. A ver si va a llegar Hill y Sang a poder defenderlo un poquito. Y por lo menos coger la experiencia que no se pierda. De momento la partida sigue avanzando. Aquí tenemos los mineros. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué buena pantalla de humo! Viene la Q de vuelta. ¡Hill y Sandra con el Ruth, pero se ha muerto! ¡Kill que se va a quedar! ¡Karsa! Otra más para Graves. 4-0-1. Y a ver Exile. Exile ha visto carne. Exile ha visto Chichas. Exile tiene el geste. ¡Chesile, mátalo! Nah, Kataína vale bastante más esta kill. Saxxy quiere farmear tranquilamente. Estoy de acuerdo a medias. Porque si se lleva 150-300, es el otro compensa más, a lo mejor. Vale, por la asistencia. Correcto. Vale. Eso es verdad. Pero la acción repetida... Si hubiera habido cuatro asistencias, ahí sí te lo combo. El combo era bueno que buscaba. En definitiva, de Gunplank y la W de Gimp para intentar rutearlo. Pero Betty que flasheaba afuera. Aquí Exile que recuperaba la vida gracias a la redención de Cersei. Pero llegaba M&D, tanqueaba lo que no estaba escrito. Y aquí estas zarzas son buenas. Enganchan a Betty, también con el Deadly Flourish. Lo engancha muy bien Samux. Pero Betty que se va para atrás corriendo. Y se come el baiteo. Se come el baiteo Exile. Que tiene que intentarlo. Si lo consigue hubiera sido un destrozo seguramente. Porque los resets hubieran llegado. Pero claro. Un Zonya, ¿eh? Zonya de la vida. Pero bueno, tiene el Fajín de Mercurio. Que ya es algo. La torre de la calle central. Que puede acabar caiendo. ¡Apiado! Maple debe caer ahí directamente. Kill para Samux. A ver, suelo dar doble kill para Samux. 6-7. Y unicorns solo se van a poner en igualdad de oro. Más o menos. Sí, 200. Con tal la misma situación de anterior partida. Esperemos que ahora sean ellos los que se llamen el 1-1. Pero es que mira la primera elección de Karsa. Sabe que el objetivo que va a poder hacer daño en Teamfight luego va a ser Catalina. Va a ser Exile. Primera elección estas fauces de Malmortius. Y realmente va a ser una piedra dura... Bueno, un hueso duro de roer. Porque claro, Gremes se le activa la pasiva de la Malmortius. Se va a empezar a curar y a pegar unas toñas como panes. Ojito. Porque por parte de Unicons, 4-0 en manos de Samux. El tirador español. Ha hecho una buena partida igual que la tuvo antes con Varus. Ahora, esta vez con Jin. Y aquí... Bueno, Cersei. Haciéndola del support. Camino ahora del incensario ardiente creo que es. No sé yo. ¿Qué? Los trúditos que lleva Saxi. No va mal. Tiene ya la Joumus. Le falta quizás un objeto más para que sus barriles sean temidos. Eh... Bueno. Habrá que ver en ese momento si da alguien como Varus. Sería genial dar un Varus con un barril de gameplay. Lo que pasa es que siendo realistas es poco esperable. Puedo correr. Con un Root de Samux. Un Root de Zaira. Puedo correr. Y si le da un barril le puede arrancar la vida. Qué miedo me da. Mira, yo soy de jugar Malphahard. A nivel personal... Bueno, no jugarlo yo, sino de verlo en partidas. Con botas de FDR o botas de penetración para buscar el máximo posible de daño y tal. Pero botas de correr por... Por el miedo que da que venga Malphahard corriendo a por ti y te haga R. O Flash R. O sea, da muchísimo miedo. Además con el dragón de aire que tienen. Que oye, no se para desbarcar. Mira, me gustaba. A mí hermano Zajarada dejaría que poner la W justo antes de la R. Había que tener esa pequeña mecánica. Ahora te la pones solo. Aumentaba el daño... Considerablemente el daño por ciento de la bestia. Ahora lo tiene incluido el solito. Y ahora es Flash Wolves el que... Hablamos mucho de lo bien que está jugando Karsa. Va 4-0-1 con este Graves. Ha sido determinante en todas las skills que ha tenido Flash Wolves hasta el momento. Pero... El problema es que es un Graves Jungla. No te va a hacer el carro. Si estas skills estuvieran en síndrome la partida estaría muy favorable para Flash Wolves. Por ejemplo. Vamos a ver. Hablábamos de la incidencia que tiene Ivern en manos de Cersei con... Bueno, mejor dicho. Que tiene Cersei con Ivern en el equipo. 0-0-6 ha estado en toda la muerte menos en una. Participación... Bueno, en cuanto al nivel bien. Aquí tenemos una jugada repetida. Dale, el nivel. Ay, qué bonita la perspectiva. Toma. Mira a Samu como la agitea. Sí, sí. Ahí, ahí. Es la de carry lo que tiene que hacer. La skill para el ojito que deberíamos iniciar aquí. Y ha pillado a Exile. A ver qué hace. Cuidado con Betty. Le salta. Le sacan el Flash. Está extenuado. Exile que ve clara que tiene que volver a aparecer hacia adelante. Van a por su lado. Llegaba también la flecha por parte de Baruso. Parece Maple. Viene cargando las bolas. MMD perdiendo un poquito de vida. El escudo se da la vuelta con el ancla. Está solo. Sanda Exile. Exile mata. Kill para Exile. Le llega el Ores. Él puede caer. Y el kill es para MMD. Otra vez va a aparecer Maple. Viene el Flash. Viene a Missy Chachi. La naranja es suficiente. El kill es para Karsa, que es imparable. Va a buscar a Samu. Ya puede correr. La de carry lo de Helisand. Van a por Margarita. Es miteado. Es mío. El ancla no llega ni de cachondeo. Dos por uno para el equipo de Flash Wolves. Que vienen a buscar la torre de medio. Y se la deberían llevar. Lo bueno es que han matado a Betty, que es el que más te puede poner debajo de la torre. Pero la torre está muy debilitada. Van a acabar con ella sin ningún tipo de problema. Es que Karsa pega una barbaridad. Han buscado matar a Betty. Han quemado también ambos hitos del invocador. Y os creo que es el primer inhibidor de la partida, Quentin. Se la puede liar para la Unicorns. Es que ahí se ha defendido de una manera muy cuestionable. Están Samu.x flanqueando. Va a intentar limpiar la oleada. Pero bueno. Va a ser la torre. La base que ya está abierta. La base de Unicorns of Love. Y el problema es ese, ¿no? No han tirado el inhibidor por lo menos. Se puede en 2000 arriba. Y aquí, mira cómo empezaba. Que no lo veíamos. Empezábamos con la repetición. Empezaba Exiler. Cargando sobre el Sword Art. Invenuar también a él para mitigar daño. Pero es que se metía. Estaba Karsa contra el mundo en la parte central del mapa. Se sumaba a MMD. Que ni siquiera le bajaban el escudo. Es una barbaridad. Aquí Exiler. Que quería acabar con Betty. Saksic se sumaba a la pelea. Se tiraba con todo. Le podía borrar. Y aquí salta hacia atrás. Para escaparse. Con tan mala suerte. Entre comillas. De que justo a MMD estaba echando este Riptide. Esta marea que he pegado en zona. Y se ha llevado la vida del dinero europeo. Y bueno. Dos por uno. Podía haber sido peor. Este dragón de montaña. Que va a ser para los unicornios. Segundo dragón. De la partida. Primero para Unicorn Solove. Dragón de montaña. Bueno. Le va a dar ese pequeño plus. A ver. Que viene la sombra. Se guarda en MMD. Viene Hylissami. Ha ralentizado a Nautilus. Viene con el Rutt. Aparece Samus. Viene el Snare. El Ancla también. El Ulti. Todos son Nautilus. El Noca pillaba a Samus. Cuidada con Betty. Que mal. No tiene nada de visión en la parte superior del mapa. Y creían que habían cazado a alguien. Pero no. Porque está todo el equipo por la zona. Eso es un problema. Mira que pulseo tiene en top. No lo va a gastar. Un cañonazo ahí. Claro. Pero el problema. El problema de eso es que. De cara a una pelea grupal. La definitiva de Gunplank. La vas a echar muchísimo de menos. Sí. No es un buen cooldown. Pero sí. Sí. Hombre. Ahora que ya tiene Trinidad. Yombus y tal. Ya está un poquito más avanzado. Es nivel 14. Tiene la definitiva. Nivel 2. Seguramente. No está tan mal. Le va a dejar el buff azul a Saxxy. Ahí está. Lo va a agradecer. Sobre todo. Va a poder spamear barriles. Con ese enfriamiento añadido que tiene. Y en la calle central. Que puede buscar la cazada. Flash Wolves. Quentin. A ver la jugada. Viene. MMD. Vienen a por Margarita. Pueden buscar directamente. El Anclaver. Maiple. Stuné. Exile. Viene el combo. Exile. No. No. No matan ni de cerca. Bondars. Pero. Pero lo ha hecho de línea. Vuelve a base. Y va a poder pulsar una wave más Maiple. En este caso. Si Exile llega a tener toda la info. A lo mejor dice Fajín. Le salta la cara y lo destroza. Sí. Pero bueno. Ha vuelto a base. Tiene ya el Zonias completo Katarina. Que le va a dar bastante capacidad de divear. Ya no divear torres. Sino divear dentro de una pelea. ¿No? Meterse hasta la cocina. Buscar una acción. Atraer el foco. Y esto ha sido para ver si estaba por la zona. Del Nashor. Porque te faltaba info. La partida está demasiado calma. No. No está mal. El ulti de Samus. Pues no. Es el mejor. Si hubiera sido como antes. Que perdías el cooldown. En función de las cargas de ulti. Que hubieras utilizado. Pues sí. Pero bueno. Nada. Además también para una pelea grupal. La definitiva de Samus. La usan ya. O para iniciar. O para pasar la escoba. ¿No? En este caso. Que buscaba. Simplemente escotear un poquito. Y ahora esto sí que puede ser bueno para Flash Wolves. Y ahí van a buscar el Nashor. A ver qué tal. Antes lo rusfearon. Viene Unicorn Solove. Se lo huelen. Haileysan gana visión. Está a mitad de la vida. Viene Samus por la terapia con el teleport. Haileysan tocadísimo. Aparece también Margarita. El Nashor. Xerxe. Recibe el ulti. Nashor para Karsa. Nashor para el equipo Flash Wolves. Si le puede caer. De hecho va a hacerlo. Ese kill se lo va a quedar Betty. El último golpe. Volaba también. El ulti de Karsa. Se lleva el kill sobre Haileysan. Van a por Visi Chachi. Aparece el barril. Betty pide algo de vida. La pata de humo. Aparece Margarita. Toma lanzamiento. La flecha de Betty. Snare por parte de Samus. Pero son dos muertes. Va a haber por lo menos. Inhibidor de medio. Y probablemente el de top. Bondar. Esta partida se pone cuesta arriba. Se pone cuesta arriba bastante. Este era Otilus que no tiene forma de pararlo. Uy, 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 uy. Xerxe. Vamos, Gubis quinto. Vete para base. Ojito porque Maypole va a querer pulsear. Tiene la definitiva. Le quedan apenas unos 20 segunditos para tenerla disponible de nuevo para el midlaner. Esta partida que se complica. Mucho para Unigors of Love. Y este Grapes lo está haciendo de maravilla. Creo que realmente es el primer Grapes que hemos visto así que lo está haciendo muy bien. Claro, es el Grapes de Karsa. Se le conoce mucho por esto. Aquí lo vemos, ¿no? 6-0-2. Se ha llevado todo el early game. Y ha anulado completamente la jungla de Ivern. Que es difícil. Es muy difícil siendo jungla. Evitar que Ivern te estompee en esta parte de la partida. Entonces, buena jugada por su parte en general. Es verdad que Ivern va 0-0-7. Que no va nada mal. No. Pero es que, claro, lo que te aporta un Ivern en peleas, en un enfrentamiento directo, es menos lo que te va a hacer un Grapes. Pero, sobre todo, con el daño tan bestia que tiene Flash Walls. ¿Sabes lo que pasa? Es una situación a valorar. De igual a igual, si el Grace fuera en las mismas condiciones que Ivern. Este Grace ha llevado el primer kill. Se ha llevado el segundo. Ha podido hacer el snowball desde ahí. Ha podido escalar. Ha podido hacer power farming. Si te fijas, le sacas 100 bichos. 170.000 minutos de renta. Es un farmeo muy consistente para ser un jungla. Y desde ahí, pues, lo que se te ocurra. Claro. Objetos para aguantar. Para reducir armor. En fin. A ver ahora. Veo MMD. Menos mal. Anclar a planta. Venía el snare de Samus. No impactaba a Beti. Con las cadenas. Pilla a Visi Chachi. Rápidamente con la naranja. El stun. Toma tortazo que ha pegado ahí con el barril Visi Chachi. Y ahora, pues, no sé si es que Samus va a tirar ulti de cara. Pero no creo yo que sea una mala idea para iniciar. Flash Walls se va a ir a por el inhibidor de una manera lenta. Porque si te fijas, tanto Varus como el compañero Suorard. Como Malzahar van por el camino más largo. Pero bueno. Con calma. Con calma Flash Walls. Sabe que está por delante en esta partida. Y de bastante. Debido a esta última pelea y el consiguiente Nashor. Pero claro, tienen que pulsar las oleadas. El primer inhibidor que ya ha caído. No tiene una buena limpieza de oleadas. Unicorns of Love para parar estos supersubditos. Correcto. Porque no tienen este daño sostenido rápido. Que pueda pegar el porcentual de vida o algo así. Lo más parecido que tienen es Gunplan con los barriles. O Gunplan pegándole pelotazos o guantazos directamente. Lo tiene complicado. Busca el inhibidor de la calle superior de Flash Walls. Y ojito que le pueden cazar. Ahí va el primer ulti. Samus da MMD. Este no le quita nada. Dos. Tres. Toma. Bueno, pues doscientos de vida. Le han quitado pil de vida con las cuatro balas. Y mientras tanto, Karsa en la botlane hace dos tragos. Se ha llevado a la torre. Van a buscar a serio Exile. Viene a mal sitio. Karsa se casi para. Viene el inhibidor de top. Se lo va a llevar el equipo de Flash Walls. Mientras tanto, Samus intentaba defenderlo. Va a hacer tres inhibidores. No, hombre, no. O no, porque va a saltar Exile. Karsa estenuado. Llega el Orres. Por lo menos lo intenta. Viene ahí el ulti. Aparece también el Santito con Xerxe. El Zon y a posterior. Toma. Aguanta Karsa. Bondar. Se hace alguno el solo. Se lleva Samus. Llega el dash. La Q de vuelta. Y Exile lo mata. No ha sido Xerxe. Pero ha muerto también Hailey-San. Ese kill ha sido para MMD. Aparece Betsy. Y dale con Betsy. Betty. Viene Maple. Y Xerxe. Me parece a mí que tú vas a morir. Llega la Q. Estuvo una paraezera buena. La última parte de Xerxe. A Xerxe que vuela. Llega el ex-out. Exile también lo hace. Exile con los resets. Exile hace el jaleo. Exile no. Pero Xerxe sí. Se lo hace. Se lo hace. Se lo hace. Y se lo hizo. Doble kill para el compañero Xerxe. Pero Bondar. Mientras tanto. Betty y Swart. Están acabando la partida. Los tores de Nexo que caen. Y esto va a ser partida para Flash Wolves. Y Unicorns of Love. Salvo Milagro. Y aunque no acaben ya. Tienen que remar mucho. Tres individuos de base descubierta. Jugará el partido por el segundo puesto de este grupo B. Qué malo. Pues sí. Si esta partida se sentencia. Bueno, como está ahora. Sería muy raro que consiguiera sacar algo de aquí. El equipo de Unicorns of Love. A no ser que sea. No se me ocurre nada. Vamos. El siguiente Puseo debería acabar la partida Flash Wolves. El problema de esto que supone. Pues que no. Vamos a tener a los dos equipos europeos. Ya seguro que no. A ver. Salvo que ganemos ese remonte. No. Es que no lo veo. O sea. Podría pasar. Una teamfight que sea un clean ace 5 por 0. Se quede, por ejemplo, Saxxy defendiendo las tres oleadas con Gunplank. Y el resto Pusee. Pero bueno. Esto es la acción anterior. La del Nashor. ¿No? Muy bien. La típica que vemos de Malzahar. Cuando el Nashor está bajo de vida. Flashea fuera Malzahar. Y le echa la definitiva al jungla rival. Para que ni siquiera pueda intentar robarlo. Aquí Exile que buscaba la acción contra Maple. Pero no valía para nada. Moría a pesar de usar el destello. Está empezado a limpiar a los jugadores de Unicorns of Love. Por parte de Flashwolves. Garsa que pega una auténtica barbaridad. Aunque aquí no tenía mana. Venía el Buffing. Saltando. Pero no vale para mucho. Se viene el Puseo final. Aquí viene Flashwolves. Puede ir directamente a por la base. Tiene que pelear Unicorns of Love a pecho de escucierto. Y a ver. MMD. Perdió un poquito de vida. Ya que Nautilus es un Raid Boss que ahora mismo es bastante difícil de matar. Tiene 3.200 de vida. Voy a matizarlo. No es difícil, pero es costoso. Es decir, pégale. Ojito a Exile. Y Exile la hace. Se hace a Beti. Utiliza el Zony. Aquí puede haber pelea. A ver si ese aguanta con Karsa. Llega el salto. Visite a Chivinale. Es Nare. Ese kill se lo queda a Grace. Como aguanta Karsa. Como pega Karsa. ¡Qué tortazo! Le mete Samu. Lo mató. Dos por uno de muento para el equipo. Teyune con Solov. MMD. Viene Surar. Salta Exile. Otra vez el reset esquiva. Maple de paso. MMD. Pierde vida. El ultimo de Samu. Uno. Dos. Ahora sí que pierde vida. Compañero. Tres. Cuatro. Kill para Exile. No para ser 60. Exile sobre Maple. Viene en silencio. Se va a morir Exile. Kill que se va a quedar. Maple. Los autoataques de Shiza no se pueden esquivar. Quentin. Así que Maple le ha ido a la seguro. Reapareció. El líder de la caída central. La odisea contra los minions. Viendo lo que hay ahí. Aguantando. A ver lo que puede. Aquí lo dejan de venir oleadas. Lo va a tener complicado. Esto va a ser partida. Van a venir los Wyn y los Maple. Y Suela lo único que tienen que hacer es estorbar. Incordiar, pokear. Hylissan. Viral de vida. El stun es bueno. Pierde Samu. La exonación en el ulti. Samu que no cae de milagro. Se queda tocadísimo. Pero mientras tanto, acaba el equipo de Flash Walls o no. Es que no hay gole. Y el que se queda Hylissan. Salen los minions. Suela que va a caer. Y esto es un kill que se va a quedar. Visi y Chachi. Todavía hay partida. Bondal. Sense no te vuelas con los minions. Puff. O Hylissan. 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 Puff. Puff. Madre mía. Que hay que tanquear con el pecho. Vienen los minions. Espérate que hay partida. No sé yo. Los Wyn y los se dan la vuelta. Tanquean. Aparece Margarita. ¿Qué? Nivel de micro. Ay, 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 ay. Pero esto lo van a por el Nashor. Tienen que volver a pelear. Y ahora encontraron un Baron Nashor. Hay tres vivos. No lo van a tener todos. Pero Flash Walls lo único que van a tener que hacer es aparecer. Dejad que los minions lleguen con el buffo. Y ya está. Maple y Sword Art seguro que no van ni siquiera a salir de la foto finish. A lo mejor aguantan el Nashor para que lo coja también Sword Art. Que le quedan nada para salir. Lo van a aguantar. Lo van a aguantar. Sí, sí, sí. Un ratito. Mientras tanto la utilus dice. Yo, tanqueo. Pero bueno. Indevida. Karsa dice. Espérate. Ahora. Pero no tienen todos. Pues el Nashor para los cinco miembros de Flash Walls. Y esto, la acción repetida de esta última pelea que ha sido un poquito larga y rara. Veamos como que sí le buscaba borrar a Betty. Lo conseguía también un poquito con la ayuda aquí de Samux que le daba con el Deadly Flourish. Se quedaba un poquito solo. Mientras tanto Missy Zaxi que saltaba sobre Karsa. Gracias a la interacción con la habilidad de Ivern. Y por suerte Samux que le quitaba la vida al jungla de Flash Walls. Le ha quitado mil, ¿eh? Y aquí ha venido la épica. Aquí ha venido cuando MMD ha tanqueado todas y cada una de las balas de Samux. Bueno, la última no porque ya estaba muerto justo. Pero iba para él también. Y aquí se viene el pulseo. Pero veremos sí el final. Y ya está Flash Walls reagrupado. Y además sin Z. Y aparecen inhibidores, ¿eh? Aparecen inhibidores. Vamos a ver si pueden conseguir un poquito de tiempo unicorns. A ver ahora qué buscan. Cuidado con Karsa. Estaba ralentizado. Venía la sombra. Viene Margarita también. Madre mía. Venía Margarita. Ha explotado. Minion que se quedaba Karsa con el smite. Van a buscar este inhibidor superior. Para el equipo de Unicorn Soloff es fundamental aguantar o recuperar alguno. No lo consigue en MMD. Perdió algo de vida. Pilla en Exile. Tiene que utilizar el Shunpo de vuelta. Viene también la redención. Las cadenas de Varus del CC por parte de Flash Walls. Esto se debería acabar aquí. Van los bichos. Van los inhibidores. Van con el bufo. Salta Exile. Busca a Betty. Exile que cae. El kill para Betty. Esto se acaba aquí. Bondalf. Esto va a ser partida. Esto va a ser victoria. Flash y a Karsa. Vaya del E3. Se llama Samux el solo. Y el equipo de Flash Walls va a pasar primero del grupo B. Evitará los Tigers en semifinales. Unicorn Soloff ha por el segundo puesto. Victoria del equipo del MS. Pues aquí el equipo taiwanés que se hace con la victoria contra los europeos. Partida un poquito más complicada que la anterior quizás. Pero sigue pasito a pasito. Empezando desde el principio. Karsa a muy buen nivel con este Graves. Se ha llevado la partida. Y ya no tenemos el sueño europeo de llevar a los dos europeos a semifinales. Eh, no. Puede pasar uno de cada grupo. Eso sí. Puede pasar a un H2K y G2 o H2K y Unicorn. Pero no podemos tener tres semifinalistas. Lo que sí que está claro, lo que sí que está bastante patente, Bondalf. Es que aquí se ven un poco las carencias en Internacional. Pero bueno, veremos cómo acaba esta interestima. Este Sam queda partida todavía por delante. Queda todavía jornada. Vamos a ver cómo se desenvuelven los grupos. Y ahora recordemos que nosotros no conoceremos al segundo clasificado hasta el sábado. Hoy conoceremos a los equipos que se quedan fuera 100%. Que son tanto Kundu por un lado contra el equipo de Hong Kong Esports, que es la próxima serie que tenemos. Como posteriormente el equipo de G2 que va a jugar contra el equipo Bondalf de... No me sale el nombre ahora mismo, el otro equipo que he perdido. No, es G2 contra Condu. Es M19 contra Hong Kong. Eh, perdón, M19 contra Hong Kong. Eso es lo que me ha fallado. Me he equivocado, me he equivocado. Tienes toda la razón. Pues ya veremos, ¿no? Toca ahora primero el equipo de M19, el equipo de Likrit y compañía. Yo con Likrit, la verdad es que... Ayer le hicieron Tajod Van a su Champions Pool. Yo creo que en el Mundial muy bien. Buen momento de euforia momentánea, pero ya. A ver si no es un equipo top. Lo sabemos. No, pero lo que te quiero decir es que... Allí en el Mundial dicen... Buah, ganaron a los Tigers. Buah, ganaron a G2. Buah, se llevaron un 3-0. Exacto. Pero no hay más. Y desde luego Bondalf, pues eso. En fin, nosotros que enseguida, chicos, vamos a hacer un altero de camino. Recordamos que la primera noticia de la tarde no es muy buena. Pero nosotros paramos. Volvemos enseguida con la siguiente serie. Recordamos M19 que va a jugar contra Hong Kong Esports. Como decía Bondalf. Unos minutos y volvemos. Hola.